¡Suscríbete al canal! Lo que pasa es que Bonanza nos mostró reprins, miren gente, miren ese bajón que tenía de 40 dólares, ahora el SP está 17, 19 y sigue bajando por el tema de que va a venir en Bonanza. Muchos se han quejado y muchos también me han tratado mal, clásica para mí que me atacan gente sin razón, por el tema de que yo puse por acá, en este caso, Bonanza destruye la medialata. Me dice, tío Reddy, estás apoyando a los carpeteros, los carpeteros son los que están llorando por esto, no están llorando la gente que juega, vamos tío Reddy, que vienen los reprins. Está bien, está bien, pero me parece mal que mates un producto y que saques el mismo producto, o sea, de nuevo. O sea, eso es malo, eso es lo que mata. Si bien le conviene a muchos que no han tenido el SP, sí, me incluyo, porque ahorita yo estoy sin SP, yo vendí antes de que salga la lata mi SP, porque dije, si viene la lata, la recompro, no hay ningún problema, me gusta más que se vea secret así, porque tenía secret, no tenía cuarta. Y que ha hecho esto, que baje. En el caso del emblema, es algo bien llamativo, porque el emblema, si bien no se anunció reprins, ha comenzado a subir, está entre mis cartas que iba a mostrar. Y este es algo que está siendo bastante llamativo para lo que están jugando, porque todo el engine de los Centurión, ahorita está muy buscado. Y exacto la media lata es lo que trae. ¿Y esto por qué? Porque con los Whitewoods se está comenzando a jugar, se está jugando Cosmic Blazing por dos. Me está gustando este deck, porque hace sincro, deja dos bichotes parados, en el truco del oponente te puede hacer otro sincro, interrumpe. También tiene hand traps, o sea, no es nada malo este deck, y ha hecho que muchos se vuelvan a jugar sincro con los Centurión. Y como van a notar en la lata, los Centurión también están manteniendo precios. Los que han tenido bajones, han sido directamente como también el Tacticals, donde por acá vamos a ver, de ahí dicen el tío rey no toca bajones. El Tacticals, que ha tenido su bajón por acá, 16, 16, de lo que estaba a ver por acá, 23 dólares, 30 dólares. Es genial que las cartas de las de lata estén 16 dólares, ¿no? Pero sí, ha tenido su bajón, y de hecho que ahora que se viene reprinsazo, uff, la gente va a tener triple Tacticals, hasta por las puras. En el caso por acá, lo que mantiene el precio, por ahí la Dharma Isha Quarter, la Cuen, el casco del Rayeki, que son cartas que, si bien en este caso son icónicas, pero con otra arte, algunos no les han gustado, ¿ah? Y puedo decir que también a mí, ¿ah? Que el Rayeki no es mi carta favorita. En el caso del Bonfire, sí se ha metido un recontrachibajón, y esto sí me llamó la atención. Yo había conseguido dos Bonfire de estos, pero los vendí, dije, no, no, bajo a Rayzol, me desanimé por el Rayzol, y al final veo que en este caso ha bajado un montón, y todo lo que se ha anunciado reprint ha bajado. En el caso del Crimson Dragon ha subido porque se están usando dos. Es una locura, a mí me encantan los sincros, no sé si a ustedes les gusta, ponganlo en los comentarios, pero la verdad que jugar dos Crimson, jugar el Cosmic Blazer, ¡guau! Me llama mucho la atención este deck, y eso ha hecho mucho que el Centurión esté en la mira, como les digo. Llama mucho, jala la atención para muchos. Si bien el Trident Dragon ahora está barato, además del Enjin, del caso del Tenpai, está carísimo. En el caso del Rage, creo que ya se mantiene igual que todo. O sea, estas son las Quarters. El caso del Fulvalos es la carta ahorita que todo el mundo quiere en su deck, es la carta que todo el mundo va a querer ahí ver, porque es un Maxi, que asegura un poco más la jugada. Ha bajado un poco, y muy poquito, porque miren, comenzó carísimo, 170, y ahora está por los 130 dólares. O sea, disponible, disponible para jugar no, pero debo decir algo, es mayormente, casi todas las cartas cuando salen así son buenas, están a ese precio. Yo aún tengo mis Ash desde cuando salieron, 100 dólares cada una me costó, y ahora Ash está hasta un dólar y medio, creo que hay dos dólares el común. Pero en este caso de las Fulvalos, sí, mantiene su precito, está ahí entre 25 y 130 dólares. Sabemos que algún día va a tener su reprint, pero, y ahorita sí es muy importante si quiere jugar. Pero para mí, como ya lo he dicho en varios videos, y que lo vuelvo a recalcar, esta es la carta para mí más importante. Más que la Fulvalos porque niega bastantes cosas, es una Huntrap que va a alestar bastante. Le he dicho contra el Tenpai, ahora Ash Impulse lo destruye al Tenpai, y ya no hay muchas cosas que agregar, muchos que lo protegen. Y está entre los 70 dólares. El que me sorprende que ha subbajado es el Deception, y esto lo digo porque el Deception era una de las cartas que parecía que se iba a disparar. La combinación con los Snakeai, con diferentes decks, como en Jhin, ha hecho que baje un montón. Y yo pensé que esta era una de las que iba a disparar y que iba a ser, que les digo, carta maestra para cualquier deck, o que algunos otros decks adopten esta. En el caso de la Courier, la Courier, la Fair Game Vulcanics, sigue manteniendo su precio, sigue manteniendo su precio, entre los 15, 15, 19, 15, 19. Y la verdad que me sorprende mucho, yo en lo particular no soy tan fanático de los Fair Game, pero igual está ahí. Y en el otro lado, en el otro lado, o sea, ya tocamos las dos expansiones últimas, y ya en el otro lado vamos a algunas cartas. No hay muchas cartas que digan, I am hypeado. ¿Por qué? Porque las que se han hypeado han salido directamente en el caso de Bonanza. Ojito con esta carta, Prime Meet Lordly Lot. ¿Por qué lo digo? Ha comenzado a subir, y esto, bueno, acá ya bajó. Pero se los digo, durante la semana esto ha comenzado a subir, y esto está llamativo. La voy a leer. Cuando esta carta se activa, activa un Prime Card desde tu deck a tu mano, excepto él, ¿no? Tú puedes declarar un Normal Monster Card Name, y especialmente convoques ese monstruo de tu mano deck o cementerio, ¿no? Es una carta continua, si no mal recuerdo, desde tu cementerio, o sea, mano deck o cementerio. A su vez no puedes activar efectos de Special Summon Monster en el campo, ¿no? No, al su turno puedes activar de efectos of Special Summon en el campo este turno. Solamente puedes usar el Prime Monster de una vez por turno. Durante Normal Monster Prime, el Monster ganan 300 por cada uno. Es para diferentes estrategias de level 4. Me parece sorprendente porque lo he visto también en Raizol en Japón. Y eso llama mucho la atención, porque si bien, mira acá, ¿qué te dice? No, a su vez no puedes activar efectos of Special Summon Monster en el campo. Me parece muy llamativo, pero te sirve para hacer un rango 4 rápidamente. Igual está que sube regular, y hay muchos que lo están buscando. La semana pasada también hablamos de los Necros, y esta vez el Necroso Sofía. Las dos versiones Ultimate y la versión Secret han tenido un alza regular. Aunque acá sube y baja, yo elijo y baja. Mira, es baja el 22. Esta semana no hay muchas cartas así súper, súper subidas. Pero en este caso, Sofía siempre se quería utilizar en el deck, pero nunca se ha podido. Porque para hacer Rift al Summon es bien difícil, pero sí. El segundo efecto es muy bueno. Durante cualquier main phase, tú puedes descartar esta carta. Y una Spell Necros durante este turno, tu oponente no puede hacer Special Summon del Extradec. Sella el Extradec. Es interesante esto. Ahí hay un Call it by the Grave que te puede salvar, pero está uno. Tu oponente no puede hacer Special Summon del Extradec, así que es bastante interesante. Cuando sacaste Rift al Summon, tú puedes remover todas las cartas en el campo o en el Grave. A su vez no puedes hacer normal Summon o Special Summon durante este turno. O sea, es interesante, pero no está mal para hacer como que un Lock. No has tenido nada malo. Y una de las cartas que ahorita yo te diría, que si ya tienes, genial. Y si no tienes, ve buscando. Lanceas. Lo único bueno es que hay en diferentes rarezas y no te tienes que estar complicando la vida mucho por las rarezas. ¿Y por qué te lo digo? El Lanceas es una carta que ahorita se está utilizando mucho frente al Malice y frente a diferentes decks. Así que ojito con esto, porque te va a servir directamente contra SD, que se viene. Junto con los Raizos se viene un muy buen deck. Y por último, ya que ha habido tops, y les recomiendo que también vayan a ver por ahí a el buen amigo Andrés Torres que ha vuelto. Y el caso de Lance ha vuelto a subir. En casi todas sus versiones que hayan podido salir, 38 en esta, la quarter, ¿no? Y por acá, 10 dólares, la secret, 9 dólares, la que te dan de premio. Y esta, la que te dan de sorteo del sneak. ¿Y por qué, tío? Porque yo lo he dicho desde que salió. El engine Exodia es muy bueno, se utilizó mucho, no sé qué, y esperemos que se vuelva a utilizar acá. Chicos, nos vemos hasta la próxima, su amigo y buen vecino, el Tío Ready for Doom. Mañana, o sea, el día viernes, que están viendo esto, va a haber el sorteo de miembros. Así que puedes meterte, por un dólar te puedes llevar 10 dólares. ¡Suscríbete al canal!